¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Fíjese que en sólo tres horas, dos centros comerciales fueron escenarios de violentos robos en la región metropolitana. Se trata de los mall Plaza de Cerrillos y Huechurada, donde delincuentes entraron y robaron en tiendas de tecnología. De hecho, en uno de estos atracos, los ladrones incluso dispararon dentro del recinto, ante la mirada de los trabajadores, los clientes y las familias que vivieron momentos de terror. En ambos casos, los sujetos están prófugos. ¿Quieren robar? Ahí venden computadores. Ay, qué horrible, están con pistolas. Dan un disparo al aire, digamos, como para amedrentar y para que no los siguieran. Ahí se fueron. Nosotros vimos diez tipos corriendo, fue como de película. Y nos tuvimos que lanzar al piso, que había niños. Podrían parecer imágenes y testimonios de un solo asalto, pero fueron dos en un mismo día, con tres horas de diferencia. Centros comerciales, escenarios de violentos delincuentes. Pasada las once de la mañana en el Mall Plaza Oeste de Cerrillos, las tiendas abiertas hace solo algunos minutos, cuando aparecieron al menos cinco ladrones. Y me di cuenta de que en la puerta había una persona con una capucha y en eso se ve que en una de las manos tenía una pistola. Después de eso, la gente seguía, digamos, arrancando y me doy cuenta de que como que gritaba hacia adentro, como que apuraba la gente. Y después se ve que iban saliendo con artículos, o sea, con bolsas, digamos, que yo asumo que eran artículos de esa tienda. Un robo cronometrado, dicen los testigos, poco más de un minuto. Se llevaron relojes, computadores y teléfonos de alto valor comercial. Todos ingresan de manera inmediata y ya que solo había una persona, digamos, un cliente al interior del lugar, habrían sustraído lo que habrían podido para luego huir. Afortunadamente no existen personas lesionadas, como le digo, solo existe un trabajador, pero fue producto de un golpe. Son lesiones leves en realidad al parecer, pero habría sido claro con la empuñadura del armamento. Apuntaron a clientes y trabajadores. A esa hora el mall funcionaba con normalidad, todo abierto al público. Cuando la banda escapaba de la tienda, dispararon hacia el techo. Pongo el teléfono y empiezo a grabarlo. Y hasta que arrancan y se escucha el balazo y ya estaban afuera ya. Entonces, no sé, duró un par de minutos y no fue más que eso. Yo creo que apuntó un poquito más al guardia, pero yo lo vi que era como más amedrentamiento que otra cosa. Sí, retumbó muy fuerte y hizo como un eco. Si esto fue pasada a las 11 de la mañana, a las 2 y media de la tarde, la situación se repitió, pero en Huechuraba. Mall Plaza Norte, el lugar escogido esta vez para una banda compuesta por muchos más delincuentes. Ingresaron 11 sujetos con armamento, quienes intimidaron a las personas que atienden en la tienda MacOnline para poder sustraer diferentes especies de alta gama dentro de esta. Hay una balúa aproximadamente de 70 millones. Temor sería poco para graficar la sensación de clientes y trabajadores. Horario altamente concurrido. En esta oportunidad, por fortuna, no hubo disparos, pero todos estaban armados. Vimos que habían tipos con pasamontañas. Estábamos mirando para ver qué había pasado, porque habían cerrado la cortina, pero después, cinco segundos después, teníamos unos tipos afuera apuntándonos y nos tuvimos que lanzar al piso. Habían niños, había gente de tercera edad. ¿Quieren robar? Ahí venden computadores. ¡Ay, qué horrible están con pistolas! Si hay alguna conexión entre ambos robos, es lo que deberá investigar carabineros. En el Mall Plaza Oeste, los delincuentes huyeron en este vehículo de lujo, sin encargo y con domicilio en Talca. Mientras que en el Mall Plaza Norte, la banda usó este automóvil también de alta gama, pero dejaron un furgón en uno de los accesos para dificultar la llegada de la policía. Nosotros vimos diez tipos corriendo. Todo fue como de película, encapuchado entero, con antibalas. No sé si sus armas eran reales, pero en ese momento uno cree que son reales, da igual. Dos robos en centros comerciales, ambos en recintos de Mall Plaza. A través de un comunicado, manifestaron su preocupación por el alto nivel de violencia y uso de armas por parte de los delincuentes. Advierten que distintas bandas estarían operando en este tipo de delito. Por parte de bandas organizadas, con uso de armamento, chalecos antibalas y vasomontañas. Se nos hace muy complejo enfrentar esta situación con las herramientas que nos entrega la seguridad privada. Algunos trabajaban, otros realizaban compras y muchos compartían en familia, todos ellos testigos y víctimas de violentos asaltos. Por el Mall Plaza Oeste todavía no hay detenidos, al igual que en el Mall Plaza Norte, entre ambos, al menos 16 delincuentes prófugos. Acordar el organismo que redactará una propuesta de carta fundamental. Ese es el punto de conflicto entre los distintos sectores políticos que aseguran que la reapertura del proceso constituyente vive días clave. El próximo martes, de hecho, podría ser el día definitivo donde se toque el pitazo final de las conversaciones. ¿Se llega a acuerdo el martes? Lo voy a tirar al córner. Yo creo que es muy prematuro todavía, faltan muchos minutos de partido. Tenemos que avanzar y espero yo que este martes celebremos. Lo que pasa es que cuando el gol es a los primeros minutos del primer tiempo, uno no puede cantar de historia, así que yo creo que va a tomar un poco más de tiempo. Partido en pleno desarrollo y con un resultado incierto, la búsqueda de la reapertura del proceso constituyente que tendrá en la jornada del próximo martes, un hito importante. Eso sí, las posturas sobre el organismo no han logrado acercarse. El que ha impuesto sistemáticamente un bloqueo, incumpliendo su palabra, es la derecha y ellos son los que hoy día tienen que ser coherentes, cambiar de postura y ceder en sus posiciones maximalistas. Emplazamiento desde Apruebo Dignidad, luego que la derecha planteara un órgano de 50 integrantes. La contrapostura, 99 redactoras y redactores de un nuevo texto constitucional. Propuestas que por ahora no dejan conforme a nadie. En las reuniones bilaterales uno llega a entendimiento, pero pareciera más interés de hablarle a sus audiencias en los puntos de prensa. Yo llamo al oficialismo a terminar con el juego de máscara. Un martes nada de fácil es el que se avecina, dicen, en el mundo político. Y es que a pesar de existir borradores de propuestas, ninguna logra la total coincidencia. Despejados los bordes y el árbitro queda a zanjar quién escribirá la nueva constitución. ¿Se va a lograr pronto? Yo tengo esperanza que vamos a lograr tener un acuerdo por una nueva y buena constitución dentro del mes de noviembre. Todos han demostrado su voluntad. Voluntades que se han discutido de manera interna este fin de semana en los distintos bloques, donde también suena la opción de una convención mixta integrada por especialistas y personas electas. Lo esencial, dicen, en la oposición es no repetir la primera experiencia. Estamos sentados en la mesa para seguir con el proceso, pero en el entendido de que el proceso va a ser completamente distinto al primero, porque si no, no nos vamos a prestar para que se repita el fracaso de la primera convención. Ya no hay más tiempo que perder. Esta es una semana decisiva. Y si no arribamos a un acuerdo durante esta semana, obviamente todos los tiempos comienzan a complejizarse. Tiempo se encuentra para la búsqueda de un acuerdo que ya supera los dos meses y donde el gobierno ha jugado un rol de observador. A pesar de la premura, la moneda esperará que termine el diálogo para implementar el nuevo proceso. Lo descartamos absolutamente intervenir. Entre tanto no hay una decisión definitiva por parte de las fuerzas políticas. Es aventurado estarse pronunciando por esta afirmación, por esta otra afirmación. Eso solamente confunde. Confusión que los partidos políticos esperan dejar de lado el próximo martes 22 de noviembre. Día que podría marcarse como un nuevo hito político en nuestro país. Un día donde quizás salgan las tarjetas para dejar en el camino las diferencias y pueda escucharse el pitazo final de las conversaciones para llegar a un nuevo proceso constituyente. Y durante la tarde de ayer sábado fue encontrado el joven chileno que había sido secuestrado en Bolivia. El estudiante de medicina había sido visto por última vez el pasado lunes 14 de noviembre luego de ir a recibir una encomienda al sector antiplánico de Caracal y abordar una camioneta. Según la información entregada por Carlos del Castillo, ministro de gobierno boliviano, Fernando Salazar Julio fue encontrado en Oruro a eso de las 20 con 45 del día sábado a cuatro horas de distancia de donde se le había perdido el rastro. El operativo realizado por la policía del vecino país logró dar con el joven sin entregar dinero a modo de rescate como presuntamente habían solicitado los secuestradores. Cabe consignar que este estudiante no presenta señales de haber sufrido violencia y se espera su eventual traslado a territorio nacional. Bueno, lo último que supimos es que está bien, se está recuperando y que todavía no hay fecha de cuándo va a llegar a Caiquique. Pero estamos ansiosos, estamos felices. Bueno, y mire este video porque así se ve el volcán Villarrica, al menos es la imagen captada anoche desde la ciudad de Pucón. Los cielos despejados permitieron ver la actividad del volcán que se encuentra en alerta amarilla. Las imágenes en altura permitieron identificar que un lago de lava está muy cercano a la superficie de cráter, lo que genera preocupación tras haber sufrido la semana pasada el mayor sismo volcánico del que se tenga registro en el lugar. Fabio es turista brasileño, paulista, está feliz con el volcán. Es impresionante el volcán, en Brasil no hay volcán. Menos aún como está este, que así fue percibido la noche del sábado. Un volcán activo además. Sí, activo, está activo. Y la pregunta se impone. ¿No les da susto? Un poco. Un poco, dice, desde cerca, quizás preocupantemente cerca si la actividad volcánica se pusiera más agresiva. Sí, me da un poco de susto. Y es que desde hace semanas que hay más actividad de la usual en el volcán Villarrica, pero a las 19.40 de este sábado el asunto se hizo particularmente notorio. Se veía como hacía los golgoritos de lava hacia arriba. Se encendieron las alertas y no solo ellas. Lo que se ha encendido es la cúspide del imponente Villarrica en la región de la Araucanía. Queremos ver si es que a la noche también podemos ver algo más de la actividad del volcán. Es que llama la atención. El Villarrica mantiene incandescencia en su cráter y un monitoreo constante de la red de vigilancia volcánica arrojó que en el curso de 75 minutos hubo 21 eventos con fractura de roca. Y eso preocupa. A pesar de tener un cráter principal, el volcán Villarrica en otras oportunidades ha tenido liberación de material por distintos lados. Es decir, podrían afectar valles en el lado norte, en el lado este oeste o el lado sur. Un día normal, el Villarrica sufre alrededor de 200 sismos, pero en estos días ha llegado a cerca de 800. Entre ellos, uno de 3.8 grados, el más fuerte del que se tenga registro. Y todo mientras un lago de lava se acumula muy cercano a la superficie del cráter, lo que en cualquier momento podría obligar a cambiar la alerta de amarillo a naranja en el lugar. Aunque los turistas aprovechan, mientras la situación no se complica. No, no tengo como la idea que vaya a haber una erupción ahora. Y acuden en gran número a las faldas de un volcán que en efecto dejó interesantes imágenes este fin de semana como muestra el registro de drones del Servicio Nacional de Geología y Minería y los municipios de Villarrica y Pucón. Si pasa algo, van a avisar. Pero reviste también preocupación en el turismo, un sector que espera no bajar la afluencia de pasajeros y que invita a acudir a la zona con seguridad. Todavía van a tener precauciones, pero vengan. O sea, el radio que tenemos es alrededor del cráter y todo el resto está dentro de los parámetros normales. El volcán por ahora continúa con actividad superior a la normal. Y podrían en cualquier momento generarse explosiones de material particulado y piroclastos, que aunque pequeñas, hacen que Serna Geo Min no saque la vista del lugar. Si eventualmente una erupción mayor, se visualiza, se procederá en ampliar las zonas de potencial peligro. Hasta el momento se considera zona de potencial impacto un radio de 500 metros desde el centro del cráter activo. Y habrá que estar atentos con el comportamiento de este activo en nuestra larga y angosta faja de volcanes. El Organismo Internacional de Energía Atómica denunció bombardeos cerca de la central nuclear de Saporilla, en Ucrania. La OIEA calificó como inaceptables y arriesgadas estas fuertes explosiones que se han dado cerca a esta zona ubicada en el sur del país. Los expertos señalaron que han sido más de una decena de explosiones seguidas que aunque no han causado daños críticos en la infraestructura, sí están poniendo en riesgo la central nuclear más grande de Europa. Desde Rusia, culparon a las tropas ucranianas de estar detrás de los bombardeos y señalaron que uno de los proyectiles, de hecho, cayó en el edificio de la planta. Mientras que los ucranianos, que controlan las instalaciones, aseguraron que fueron los rusos y que hay daños en los tanques de almacenamientos de aguas químicas y en los sistemas de generación de diésel. El Organismo Internacional de Energía Atómica pidió que se detengan de inmediato las acciones bélicas en la zona para evitar que se produzca cualquier desastre nuclear. Y a menos de una semana de lanzar su candidatura para el 2024, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, recuperó su tuenta de Twitter. Tras la llegada de Elon Musk, el nuevo jefe de esta red social, ¿qué impacto tendrá su retorno a esta plataforma? Nos vemos. Como un tren a toda velocidad que un superhéroe trata de detener. Así escenificó el multimillonario Elon Musk el retorno de la cuenta del expresidente de Estados Unidos a la red social que ahora le pertenece. El pueblo ha hablado. Trump será reintegrado. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y es que la decisión de que la cuenta del exmandatario fuera reactivada fue tomada tras una encuesta entre los usuarios de la red social que consiguió 15 millones de votos y en la que el 51,8% votó a favor del retorno a Trump a Twitter y el 48,2% votó en contra. Donald Trump tiene acceso a su mayor megáfono, a su red social favorita, en un momento crucial en la política estadounidense donde él es el primer candidato que abiertamente ha dicho que va a ir a competir por la Casa Blanca. La reactivación de la cuenta del exmandatario que tiene más de 86 millones de seguidores se da en la misma semana en la que anunció formalmente su candidatura para la presidencia, lo que le supondrá una nueva plataforma para comunicarse con sus futuros votantes y ahondar en su discurso sobre las investigaciones judiciales que enfrenta. Él está muy agitado por la existencia de estas investigaciones, las ha atacado, ha declarado su inocencia y el estar en la campaña electoral le da un micrófono abierto para decir las cosas que quiere decir para defenderse. Pero al margen de las polémicas que rodearon su salida de la presidencia, durante el gobierno de Trump fueron múltiples los escándalos que protagonizó al usar Twitter como un medio de comunicación sin pasar por los filtros de sus asesores en diversos temas. Mediante un mensaje de Twitter, como nos tiene acostumbrados. El presidente de Estados Unidos anunció con toda frialdad que ya no se aceptarán más personas transgénero en el ejército. Aunque la ruta lógica sería que el exmandatario aprovechara la plataforma para retomar el contacto con sus seguidores, medios locales aseguran que no estaría interesado en volver a usarla. Su regreso al ojo público en este momento abre más oportunidades para que use los medios de comunicación con fines de lucro y siga transmitiendo sus ideas durante la campaña e incluso si no gana en las próximas elecciones la presidencia. De momento el expresidente no ha escrito mensaje desde que se reactivó su cuenta a Roa Real Donald Trump en la que el último tuit que escribió fue antes de la posesión de Joe Biden en enero del año pasado. A todos los que han preguntado, no iré a la inauguración el 20 de enero. Durante estos casi dos años que Trump ha estado marginado de redes sociales, decidió crear Truth, su propia plataforma destinada a los internautas más conservadores. ¿Pero cómo funciona? Básicamente es una cámara de resonancia pequeñita de sus ideas con gente que está alrededor de esta ideología que él está llevando adelante y poder llevarlo de vuelta a Twitter es la posibilidad de tomar un megáfono mucho más grande. Ahora la puerta está abierta para el exmandatario en la red del Pajarito Azul. Las grandes preguntas son si las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube seguirán los pasos de Elon Musk y si el exmandatario volverá al entorno digital donde fue protagonista durante su gobierno. Y acá en nuestro país, el 10 de enero el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos va a cumplir 13 años desde que abriera sus puertas, pero hoy su futuro es bastante incierto. Esto luego que la Cámara de Diputados eliminara sus recursos para el presupuesto 2023, un museo que fue hecho para no olvidar los horrores de la dictadura. Pide que no lo olviden. Excepto el lunes, las puertas se abren cada jornada a las 10 de la mañana para recibir diariamente a cientos de personas. No está hecho para recorrerlo con un guía. Aquí no hay recetas. Dejarse llevar por el relato de cada pasillo, de cada rincón en él, sea tal vez la mejor manera de conocerlo. Y ojalá con más preguntas que respuestas. Admito que hay como, al menos para mí, una presión. Te das cuenta de la pesadez del asunto. Pero creo que igual como es necesario. A esto nosotros informalmente le decimos la nube, porque aquí está el corazón del museo. Darle dignidad a las víctimas. Acá viene mucha gente que lo mataron o lo fusilaron, pero no lo veo acá. Tráigalo. Dígalo, cuente su historia. Se le hace una entrevista a la gente y cada cierto tiempo, escalador, poniendo la fotografía. Bien, era tiempo de que los que fueron protagonistas pudieran hablar y dejar su testimonio y que los nuevos que vinieran se pudieran enterar. Como le digo, es la memoria para el resto de nuestros jóvenes. Trece años suma ya de vida el Museo de la Memoria y este fue de renovar y actualizar, hacer las mejoras necesarias para que siga con vida y ojalá por mucho tiempo más. Pero aquí el ánimo, hace unos días, ya no es el mismo. Para mí fue una noticia inesperada y la tomé con dolor, con sorpresa y con indignación. ¿Por qué no decirlo también? La ley de presupuesto 2023 ha dado que hablar y una de las implicancias que más llamó la atención fue el rechazo al financiamiento al Museo de la Memoria. Estamos en una situación muy crispada, muy agresiva, donde toda la sociedad está movilizada. Pero yo no creí que eso llegara al museo. ¿Qué es esto, Frey? O sea, en el fondo es borrar todo lo que ha avanzado. La oposición de la Cámara dejaría además al INDH y a otras fundaciones sin recursos para funcionar el próximo año. Un proyecto que ahora deberá ser discutido en el Senado, pero que de no resolverse favorablemente podría ser el inicio de un escenario demasiado complejo para el museo. Es un gasto, es una inversión. Y esto es una inversión en democracia, en justicia, en verdad. O sea, he dicho categóricamente que me parece muy grave. En respeto a todas las familias, a todas las personas que han sufrido, a todos los torturados, los exiliados, no, no es algo que debiéramos permitirnos olvidar. Hasta qué punto mostrar el horror de la dictadura fue uno de los cuestionamientos cuando se pensó en construir un museo de la memoria en Chile. Hasta qué punto incomodar para que al mismo tiempo nadie quisiese restarse de la realidad. Este catre de tortura es la única representación en todo el museo. Más sobria porque pensamos que a lo mejor eso produce incluso rechazo. Pero tenía que estar. Efectivamente, la vida no es la misma antes y después de una humillación tan grande como es el tema de la tortura. Un espacio destinado a visibilizar las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y el 90. A dignificar a las víctimas y a sus familiares. Un lugar que ha sido aplaudido mundialmente. Pero sin presupuesto, nada de esto podría seguir existiendo. Aquí se trabaja mucho para conseguir proyectos, pero son pequeñas cosas. En ninguna parte del mundo, diría yo, que se financia un museo sin el presupuesto del Estado. Suena cruel, suena duro, pero es muy real. Necesitan poco más de 2.000 millones de pesos para funcionar cada año, con los que hasta ahora no volverían a contar. Nosotros no estamos dispuestos a disminuirle un peso en el presupuesto del Museo de la Memoria. Los recursos deben ser reintegrados íntegramente. Eso es lo que hemos conversado con el gobierno. Y acá, con algo que es ético, que son valores como los derechos humanos, no se puede negociar. Los espacios de la Memoria son esenciales en democracia. El Estado debe promover el respeto de los derechos fundamentales y en ese contexto vamos a llegar a un acuerdo para que nunca se valíe la violencia como método de acción política, ni antes ni después del 73. Aquí estamos llegando a un lugar que es clave, una línea de tiempo del golpe de Estado. Está lleno de este bombardeo. Y siempre está lleno de gente, siempre. Nadie puede decir, por lo tanto, que el Museo de la Memoria no le interesa a nadie o no aporta nada. Los que están viniendo están ansiosos por saber la historia de Chile. Y estas personas todas quieren saber con lo que pasó. Y vienen. Es un domingo. Y estamos aquí. Penso que debería tener recursos financieros en la legislación para mantener un espacio de esos. Esto aquí no es solo para nosotros, son para las generaciones que virán. Entonces, es fundamental. Le pido reflexionar a estos señores que están en la Cámara de Diputados que rechazaron el financiamiento. Que se pongan la mano en su corazón algún día. ¿Qué les pasa? De toda la historia democrática chilena, la dictadura fue la excepción más terrible. Estimular la reflexión y el debate para que hechos así no se repitan, dicen en el Museo de la Memoria, es un deber y este, un espacio que le da cabida. A Marcia le cuesta pensar en un fin, prefiere ser optimista. El mismo mensaje que le ha dado a los 67 trabajadores del museo. El Senado tiene que reaccionar. No me quiero poner en ese caso, pero eso significa dos más dos son cuatro. Si no tienes presupuesto y no se puede financiar, se acaba todo esto. O sea, ¿qué? ¿Lo van a transformar en una carnicería? ¿En qué? No sé, en un hospital. No entiendo la idea. ¿Qué es esto? En palabras simples, piden que no se les abandone. Un museo que fue hecho para no olvidar, para no rendirse ante el olvido, pero que paradójicamente hoy se siente así. Como la última de las prioridades, un museo olvidado. Y también en los derechos humanos, pero del otro lado de la cordillera, murió Jeve de Bonafini, la emblemática presidenta de las plazas, de la madre de las plazas de Mayo en Argentina. La histórica activista por los derechos humanos durante la dictadura del vecino país falleció este domingo a la edad de 93 años. El gobierno Alberto Fernández decretó tres días de dolor nacional tras la muerte de Bonafini, quien había estado hospitalizada en la ciudad de La Plata en los meses pasados. Su familia señaló que es un momento muy difícil y de profunda tristeza, por lo que irán informando cuáles van a ser los espacios para los homenajes públicos para quien presidió la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, cargo que asumió el año 79, luego que dos de sus hijos y su nuera fueran desaparecidos durante el régimen militar de Jorge Rafael Videla. Un joven ciclista todavía busca un conductor de una camioneta que lo embistió y no le prestó ayuda. Esto ocurrió en la comuna de Buin. A la fecha hay más de 72.000 siniestros viales con más de 1.400 fallecidos. De ellos, 59 ciclistas han muerto. El tío pasó arriba de la bicicleta y después se ve como se da una vuelta a nube y se mete a la autopista en direcciones al sur. Pasan los días y Martín aún no sabe quién conducía esta camioneta. Estaba confirmado de dar una vuelta normal, si era una vuelta corta, porque yo no iba muy lejos de donde se ocurrió el incidente. Una vuelta en su bicicleta que hace solo dos semanas había comprado. Su salida por la tarde en la comuna de Buin terminó accidentada. Más los rafillones que tengo, los moretones, el dolor de hueso igual. Y psicológicamente igual estoy tranquilo, pero tengo impotencia de no saber quién es. Los ciclistas tienen una responsabilidad. La responsabilidad es desplazarse por lugares como las ciclovías, lo más cercano a la solera posible, con elementos de seguridad. Pero el conductor también tiene una responsabilidad muy clara, que es dejar un espacio suficiente a la maniobra de sobrepaso. Lo que no estamos viendo es lo que es este video. Una distancia mínima de un metro y medio que cada conductor debe respetar. Según cifras de carabineros, hasta octubre de este año hubo más de 72.000 siniestros viales, con 1.481 fallecidos, 237 siniestros y 5 muertos al día. El 4% de los fallecidos son ciclistas. La principal causa de accidentes es el no estar atento a las condiciones del tránsito del momento. 59 ciclistas fallecidos. Son muchas las personas que usan una bicicleta para ir al trabajo y el riesgo de estar involucrado en un accidente en el trayecto puede ocurrir. De los 45.000 accidentes de trayecto el año pasado, más de 4.300 fueron ciclistas. Más o menos el 10% está relacionado con bicicletas involucradas. Una sencilla pero ejemplificadora prueba. En México, el municipio de San Luis de Potosí puso a prueba a conductores de autobuses a experimentar los peligros que viven los ciclistas en la calle. También en otros países. Incluso en Chile. A veces no hay ciclovías y andar por la calle es la única opción. Pero también pasa que cuando las hay no siempre están bien adecuadas. Esta no cumple el estándar. Esta para nada. Estas ciclovías todas tienen que ir por la calle. ¿Sí? O sea, de hecho, termina ya y ya no hay ciclovías. Imagínate si ustedes en auto llegan a una calle y se terminan. Y es como... Ni siquiera te advierten, ni siquiera te dicen oye, en la esquina fin de la calle, calle sin salida, etc. ¿Y cómo está la convivencia vial? Basta estar parados unos minutos para conocer todo tipo de opiniones. El peligro que corremos los ciclistas es con las micros. Lo que son camiones, vehículos de transporte, lo que son los mismos automovilistas no respetan nada. Son muy responsables los ciclistas por ellos mismos. Yo también soy ciclista y cuando me meto a otro lado trato de hacerlo con cuidado. Pero los ciclistas igual son imprudentes. También tenemos que muchos ciclistas no respetan esa ciclovía y usan las calles que también tienen que convivir con los vehículos. Y eso, lo importante es cómo se relacionan esos dos tipos de conductores. Estamos empujando la ley CATIA que nos va a permitir poder tener un control automatizado de los excesos de velocidad, de las luces rojas y al mismo tiempo tener un mucho mejor tratamiento para poder tener un espacio de influencia mayor a nivel nacional. La velocidad imprudente y pérdida de control son las principales causas de fallecidos en el país. El año pasado murieron 75 ciclistas y en 2020 fueron 109. La convivencia vial se vuelve un desafío en la calle. La bicicleta también es un vehículo. Al menos cinco personas murieron y casi una veintena quedó herida tras un tiroteo en un bar de la comunidad LGTBI en Estados Unidos. Este hecho ocurrió en la zona de Colorado Springs en el centro del país a la medianoche de este sábado en un club que se llama Club Q y que acoge espectáculos trans y también karaoke. El ataque logró ser reducido por los mismos el atacante por los mismos asistentes del club nocturno y luego fue detenido este sujeto por la policía. El presidente Joe Biden aseguró que la comunidad LGTBI se ha visto impactada por la violencia de las armas que se deben enfrentar de todas las formas y que no se puede tolerar el odio. Al menos 18 personas resultaron heridas en medio de este nuevo tiroteo que se suma a los más de 600 tiroteos que han afectado a Estados Unidos solo durante este año. Bueno, durante este año hemos sido testigos de brutales ataques contra algunas mascotas que incluso incluyen violaciones. El 2021 las denuncias por abandono y maltrato animal aumentaron un 7% y a julio del 2022 ya son más de 2.300 las causas que han ingresado a la fiscalía. Los expertos llaman a prestar atención a la conducta de los maltratadores porque indican que es la puerta de entrada para ejercer luego violencia en contra de las personas. ¿Qué tan robusta es nuestra legislación actual? ¿Existen personas que hayan pagado con delito de cárcel por estos casos? Jordán Jopia y Gabriel Acuña con esta crónica del domingo. Son animales que han sido maltratados. Lanzó el perro desde allá hasta que cayó 6 metros acá. Hay 8, 9 metros de altura. Lo agarra, lo levanta y lo lanza. Mira cómo lo queda. Hoy pareciera existir mayor conciencia y por eso han aumentado las denuncias pero ¿qué ocurre realmente con ellas? ¿Llegan a buen puerto? Si bien hemos tenido condenas, estas condenas no han sido penas efectivas de cárcel. Están desprotegidos aún y las penas no son tan altas. La ley que se publica en 2009 todavía no se redactan todos los reglamentos. no existe un protocolo o una política clara al respecto. Hoy la ley no indica ningún lugar donde vayan a parar los animales maltratados. Son muchas veces las fundaciones las que terminan haciéndose cargo de ellos. Abrazo, dime un abracito. Los vecinos de la estación de metro los presidentes en Macul están indignados. Aún no pueden creer lo ocurrido la mañana del 28 de octubre pasado. A las 9.05 de la mañana se reportó un perrito por una aplicación como escabiado. A las 9.53 minutos ese mismo perrito fue lanzado desde esta altura. Tienen que ser 9 o 12 metros. por una mente desquiciada, un psicópata y cayó acá. Un ataque injustificado que deja en estas condiciones a Duque vulnerando los derechos de aquellos que no tienen voz y cuyos desenlaces en ocasiones terminan siendo fatídicos. ¿Con qué suerte corre Duque? El maltrato animal se divide de una parte directa que es cuando una persona aplica o propina un golpe a un animal como ejemplo y la otra es indirecta. Cuando una persona no le presta los cuidados básicos de un animal que es su comida, su agua, etcétera. ¿Qué la miró para acá? ¡Mira cómo lo tira! ¿Qué está tirando? ¡Un perro! ¡Me está higüeviando! ¡No! El registro corresponde al 26 de agosto en la comuna de Providencia. Scarlett es testigo de la brutal agresión que sufre Coco, un perro de apenas dos años que esa mañana no tiene cómo escapar al ataque de su agresor. El perro se puso a llorar, ladraba, trataba como de arrancarse y de repente vimos que el tipo se agacha, lo agarra, lo levanta y lo lanza contra la muralla como del balcón. Hoy teme a las represalias por eso prefiere esconder su rostro. Sabe que este registro podría ser clave ante un eventual juicio contra el agresor de Coco. Es que desde 2009 en Chile existe una ley que pena el maltrato animal. Las penas pueden ir de multas que parten en las dos UTM pueden llegar hasta las 30 UTM y penas que también son privativas de libertad que pueden llegar hasta los tres años. Además tenemos una pena que es una accesoria una pena que se llama inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia para casos en que al animal se le cause daño o se menoscabe su integridad o incluso el animal pueda fallecer producto del maltrato. Pero ¿cuántas son las condenas a la fecha alguien ha pagado con cárcel? A partir de 2017 y con la creación de la ley de tenencia responsable el abandono de los animales también pasa a catalogarse como maltrato animal. La gente ha tenido mayor conciencia con el cuidado de los animales entonces las personas se están preocupando mucho más con el cuidado de los animales y al mismo tiempo las personas están denunciando más también el tema de los maltratos animales. Ella es Pelusa El Cabezón Perros callejeros que hasta hace no mucho tenían una vida relativamente normal una que cambia de la noche a la mañana. Pelusa y Cabezón fueron brutalmente atacados y quemados no se sabe cómo ni quién lo hizo pero hoy una ley los ampara y por eso personas como Carolina y Miriam buscan llegar con esto hasta el final. Carolina, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si nos pueden contar por qué esta no hay aquí. Estamos acá porque venimos a hacer la denuncia contra el maltrato que sufrieron tres perritos de la calle y vamos con todo porque queremos hacer justicia para que no haya más cabezones ni más pelusas ni más patitas sufriendo. Según Fiscalía si en 2017 son 1.194 las causas ingresadas por abandono o maltrato animal en 2021 la cifra se triplica. Solo al 16 de julio de este año las denuncias preocupantemente llegan a 2.391 en los últimos 5 años las fiscalías han revisado más de 16.000 causas por este tipo de delitos. Cuando hay un delito flagrante viene mucho más accesible porque claro tenemos la evidencia clara ¿en qué sentido? Tenemos un video tenemos una foto tenemos la dirección tenemos por ejemplo los imputados ya están individualizados o identificados nos ayuda bastante en el sentido en que podamos hacer rápido este procedimiento y sacar rápidamente al animal que está siendo maltratado del lugar. En el caso de pelusa y cabezón no existe hasta el momento algún video o fotografía que clarifique quién o quiénes los atacan distinto a lo ocurrido con Coco en Providencia quien fue rescatado por personal municipal el mismo día de la violenta golpiza. cuando encontramos el perrito estaba en condiciones muy malas tenía cuatro costillas rotas y estaba lleno de heridas no tenía pelo por heridas hay que ser muy desalmado para pegarle a un animalito que no tiene como defenderse. El municipio se querella por el delito de maltrato animal con resultados de daños a fines de noviembre el tribunal decretará qué ocurrirá con el futuro de Coco quien hoy está al resguardo de una funcionaria municipal que cuenta con todas las herramientas del sistema para defenderlo. Las escenas de maltrato animal se han vuelto recurrentes en el último tiempo actualmente más de ocho millones de perros y cuatro millones de gatos en Chile tienen dueños Clara y Lili tuvieron una vida compleja por decirlo menos antes de llegar al hogar de María Fernanda y Felipe Ellos son parte de la familia desde que nos vinimos a vivir para acá no hemos pasado una noche afuera porque todavía ellos están en proceso de adaptación Lili llegó con un corte más o menos que abarcaba gran parte del cuello sobre todo la parte posterior La otra perrita es la Clara que llegó con nosotros más o menos en junio tenía una herida en los genitales y tenía una herida también en la colita como una parte donde topaba con los huesitos Hay sospechas de que Clara pudo haber sido agredida sexualmente un animal que ha sido maltratado queda con secuelas físicas y también psicológicas Por ejemplo lamerse de forma excesiva alguna parte del cuerpo es que es una conducta compulsiva vocalizar de manera excesiva gemir manifestar agresividad defensiva ante la persona que lo maltrata o una persona similar a ese maltratador y muestran signos de estrés crónico Existe una declaración que fue dictada por neurocientíficos muy importantes de hecho de la Universidad de Cambridge que señala que los animales son seres sintientes que tienen esta capacidad de percibir su entorno no solamente como un estímulo hay una suerte de conciencia una capacidad de experimentar las cosas que les rodean de forma subjetiva La ciencia ha demostrado que los animales pueden experimentar dolor ansiedad y sufrimiento por eso cuesta entender qué pasa por la cabeza de un agresor Los expertos llaman a prestar atención a este tipo de conductas El maltrato animal generalmente está asociado también a maltratos posteriores de seres humanos sobre todo de grupos muy vulnerables como pueden ser niños personas en situación de discapacidad ancianos y mujeres La indignación frente al maltrato animal cada vez es más evidente Duque aseguran los vecinos fue lanzado desde esta baranda Es atroz ya en este país la maldad la crueldad contra los animales no tiene límite terrible así que pido justicia no solamente por Duque sino por todos los animalitos Es macabro que vivamos en una sociedad tan poco empática y respetuosa por todos los que nos rodean Defendamos los animales defendamos la vida de los inocentes como Cholito un anciano de 10 años La presión social en su momento sirve incluso el 2017 para sacar adelante la llamada Ley Cholito que llevaba tiempo durmiendo en el Congreso Esta vez son los vecinos de Macul quienes esperan que sus consignas tengan algún tipo de repercusión Hola Mira hay un maldito que tira los perros desde arriba para abajo El final es encontrar a este asesino a este psicópata es peligroso es peligroso para la comunidad la comunidad tiene miedo la comunidad se siente abandonada y necesitamos el apoyo jurídico de Metro el apoyo de cámaras de Metro el apoyo del staff del Metro de todas las personas Cuando están frente a un delito de maltrato denuncien de forma inmediata porque ahí es donde está la gracia de poder tener la mayor cantidad de antecedentes tanto policiales como clínicos del animal en el sentido en que esté malherido por ejemplo que tenga una lesión y eso nosotros lo asociamos al golpe un hematoma por ejemplo El llamado es a denunciar pero ¿qué ocurre con las penas a los maltratadores? En los últimos seis años 201 personas han sido condenadas por abandono o maltrato animal Si bien hemos tenido condenas estas condenas no han sido penas efectivas de cárcel En nuestra ley actualmente tenemos formas de podríamos decir conmutar la pena transformarla y pagarla de otra forma con remisiones condicionales por ejemplo En estadísticas de fiscalía 2018 es el año donde se dictan más sentencias por este tipo de delitos con 49 personas que enfrentan a la justicia en lo que va del 2022 38 son los condenados la abogada por los animales advierte que en nuestro sistema jurídico existen acciones reparatorias que podrían evitar llegar a un juicio que puede ser incluso una donación para reparar al animal una donación a una fundación o incluso cosas tan simples como señalar domicilio o ir a firmar no tendríamos ya un juicio propiamente tal y terminaríamos con esa suspensión condicional ¿Qué tan estricta es la ley que tenemos hoy en Chile? Pregunta que surge cada vez que queda descubierto un hecho de violencia este año se han reportado una serie de denuncias por maltrato animal Pero también existen aquellos que por el bien de sus mascotas toman decisiones que les parten el corazón Los 10 días que Erika estuvo hospitalizada fueron tiempo suficiente para comprender que princesa necesitaba un nuevo hogar Su perrita requiere de cuidados especiales unos que estando en el hospital Erika no puede entregar Me dio harta pena de hacer este tomar este dar este paso claro Fue una decisión responsable también de su parte ¿Hace cuánto? no vea a princesa Ya que la dejé allá en septiembre Dos meses más Sí Hoy la acompañaremos a un reencuentro que ha ansiado por largo tiempo antes de entregar a princesa a una fundación Erika la rescata de otro hogar donde la habían maltratado Está bien la princesa Sí Ha sido un poco diferente de lo que yo había pensado pero te acuerdas que sí que a lo mejor ella ha hecho mucho menos la verdad que ella como es muy sociable Sí feliz con su amigo Ahorita Cuchita Mosa Venga 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 Ya Ya Ternurita Emocionante Uy qué ricura Erika y su perrita se funden en un emotivo abrazo Princesa es la única en este lugar que proviene de un hogar Actualmente la fundación Chile Mestizo tiene más de 70 perros a su cuidado la mayoría de ellos maltratados y que vienen de la calle La mayoría como te decía en un principio son los que no pueden sobrevivir es decir si hay un perro que está atropellado y que queda postrado claramente ese perro no va a poder vivir en situación de calle Entonces ahí nosotros dentro de nuestras posibilidades tratamos de acoger a aquellos que no van a tener posibilidades fuera Pía confiesa que le encantaría poder cuidar de todos aquellos que han sido maltratados pero los recursos económicos de su fundación no lo permiten ¿Cuál es el futuro para un animal que ha sido rescatado? Falta mucha fiscalización no hay capacidades técnicas ni recursos humanos para poder encargarse de eso y por otro lado en el caso del maltrato tampoco hay lugares que acojan a los animales que son decomisados cuando se ha realizado una investigación y esa investigación termina con el decomiso del animal Nosotros gracias a las fundaciones podemos trabajar de cierta forma de buena manera pero claro sería ideal para nosotros cuando en los momentos de los animales que son incautados ser entregados a algún algún organismo estatal para que sean rehabilitados por ejemplo son las falencias que hoy tiene la ley de maltrato animal una que a juicio de los entrevistados está bastante avanzada a nivel de América Latina pero donde indican aún hay puntos por resolver esa ley tiene solamente redactado una parte de sus reglamentos que tienen que ver con animales de producción y en el caso de animales de compañía o animales de experimentación por ejemplo todavía esos reglamentos no están redactados desde el 2009 El reglamento es clave porque determina a las directrices a seguir respecto del cuidado que requieren las distintas especies a lo largo de este reportaje conocimos las historias de Coco, Pelusa, Princesa Lili, Clara y Duque quienes corrieron con distinta suerte Hay que hacer un agujero profundo ver un perro grande y enterramos a pobre Duque y ha sido terrible aquí está Duque hace tres semanas esperando justicia Desde Metro declinaron participar de este reportaje indicando que en sus imágenes no se logra apreciar que alguien haya lanzado a Duque Mira como lo tira ¿Qué está tirando? Me está en huevia No En otro sector de la capital ya más recuperado y en compañía de su cuidadora temporal la ex subsecretaria de prevención del delito está Coco el perro que fue maltratado en Providencia y que hoy ha sido rebautizado como Vito Nosotros como familia ya lo adoptamos y con Vito ya generamos un vínculo súper fuerte entonces me cargaría pensar que un tribunal puede decretar que él vuelva a estar con alguien que lo agredió Actualmente su agresor solo tiene orden de arraigo pero no de alejamiento ¿Será la justicia quien defina el futuro de esta mascota? Un poco más complejo es el escenario para Pelusa quien tiene el 30% de su cuerpo quemado y su estado aún es grave También en la recuperación es muy importante el apego el contacto físico que tenemos con ellos porque no solamente se lastima digamos su piel sus órganos sino que también su alma y su corazoncito está Chile en deuda con sus mascotas seres sintientes que aún no se les reconoce como tal y que a pesar de contar con una ley que los protege continúan siendo víctimas muchas veces en silencio del maltrato animal Te vas a recuperar Pelusa Eres muy buena perrita Muy linda Te vas a quedar en el pasado De regreso en las noticias compartimos con ustedes cifras que son preocupantes Cada día al menos 5 personas mueren en Chile en siniestros viales Una causa de muerte que la Organización Mundial de la Salud ha declarado una pandemia y que en Chile enciende todas las alertas En 2021 se registraron más de 80.000 siniestros con casi 1.700 víctimas fatales y lo más preocupante es que esta cifra ya fue superada en lo que va de este año Hace 10 años una tragedia arremesía al país Bueno, este lunes comenzó el juicio contra el conductor que atropelló a 12 maratonistas durante la Teletón del año 2012 y que terminó recuerda con la vida de tres de ellos El imputado manejaba en estado de ebriedad y sin licencia Una de las víctimas fatales en ese entonces fue Jorge el padre de Kimberly quien ahora con 25 años y como otras miles de familias en el país conmemoran el tercer domingo de noviembre a las víctimas de siniestros viales Es un día especial es un día de mucha reflexión de que nos juntamos todas las familias y compartimos sentimientos porque somos lo único que no entendemos entre nosotros de lo que hemos pasado y donde buscamos formas de poder concientizar a otras personas sobre esto Un mensaje relevante cuando en promedio son 2.000 las personas que cada año pierden la vida en nuestro país en siniestros de tránsito y muchos más los que viven cada día con ese dolor Mi hija desgraciadamente murió a manos de un desalmado de un violentista vial que en un lugar de 40 a exceso de velocidad 100 atropilló a mi hija y a su novio y a mi hija la mató La cantidad de chilenos que están falleciendo en siniestros viales está alcanzando niveles récord Ese fue el lapidario diagnóstico que entregó este domingo el ministro de transportes Juan Carlos Muñoz Y es que si el 2021 fue el peor de los últimos 13 años con más de 80.000 siniestros de tránsito y casi 1.700 personas fallecidas en lo que va de 2022 ya estamos en un 9% por encima de este triste récord Son eventos que tienen que ver con una conducción que no es suficientemente responsable con un exceso de velocidad con un no respetar las normas de tránsito con una serie de actitudes que muchas veces tienen muy poco que ver con la accidentabilidad y todo que ver con una siniestralidad de la cual no tenemos que ser responsables Este día lo que busca es recordar recordar a todas aquellas personas cuya vida ha sido arrebatada en estos hechos reflexionar reflexionar quiénes somos todos los actores que tenemos que contribuir a esto Las cifras son claras De los 1.688 fallecidos por siniestros de tránsito en 2021 en más de un 75% de los casos estos se debieron a acciones del conductor ya sea por manejar bajo efectos del alcohol o drogas por desobedecer la señalización por adelantamientos virajes u otras acciones imprudentes o por exceso de velocidad Carabineros este año ha aumentado y ha cumplido con el compromiso que tenemos con el Ministerio de Transporte de aumentar en un 30% los controles de velocidad es una de las principales causas de siniestros viales con fallecidos Las estadísticas son alarmantes pero buscan ayudar a generar conciencia un objetivo que es compartido por las decenas de familiares de víctimas viales que llegaron este domingo al Parque Mapocho Río a plantar un árbol en su honor Que sean empáticos porque todos piensan que estas cosas no pasan que estas cosas nunca van a pasar y créanme que realmente pasan que a cualquiera le puede tocar Piensen en sus mamás en sus papás en sus hijos porque no es cualquier persona la que va por delante que se fijen que sean solidarios que tomen conciencia Con al menos cinco personas fallecidas cada día en nuestro país por siniestros viales esta placa y estos árboles buscan ser un espacio permanente para la reflexión y para recordar que con precaución estos hechos se pueden evitar Le contamos cómo concluyó la COP27 Terminó este domingo con la firma de una declaración que aprueba crear un fondo para los países en desarrollo que estén más afectados por el cambio climático La sesión plenaria de la cumple terminó luego de dos semanas de conferencias y negociaciones y aunque respondió al desafío de crear este fondo terminó con una declaración política sin efectos vinculantes que según activistas climáticos se queda corta El secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres aseguró que se avanzó en materias como una hoja de ruta para el cambio de modelos de negocios La Unión Europea se declaró decepcionada en bloque por los resultados de la cumbre y aseguró que pudo haberse hecho mucho más que el llamado plan de implementación de Charm el Cheik en donde se pide a los países reducir progresivamente la generación de energía y a partir del carbón y dejar de subsidiar los combustibles fósiles Se deben aceptar más riesgos y aprovechar sistemáticamente la financiación privada para los países en desarrollo a costos razonables pero seamos claros nuestro planeta todavía está en la sala de emergencias necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora y este es un problema que esta COP no abordó Y atención a lo siguiente porque el calor no se va esta primavera la dirección meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas extremas para cuatro regiones del país altas temperaturas que van a comenzar este martes y miércoles desde la región de Valparaíso hasta los sectores precordillanos del Maule dentro de las proyecciones se espera que las temperaturas oscinen entre los 28 y los 37 grados Valparaíso será la región donde se alcanzarán las temperaturas más altas desde el organismo recomendaron que las personas tomen precauciones sigan las instrucciones de las autoridades para evitar riesgos 24horas.cl La Fundación Integra dio a conocer los plazos y los pasos a seguir para postular las más de 1200 salas, cunas y jardines infantiles que tiene a lo largo del país para conocer más detalles puedes ingresar a 24horas.cl y revisar toda la información sobre este proceso bien pues estamos terminando las noticias como siempre le damos las gracias por estar junto a nosotros permanezca en nuestra sintonía llega un nuevo capítulo de Famosos a Clases no se lo pierda que tenga buenas noches no se lo pierda